Música De la historia de siempre, de un amor que se ve Y de estrella en los mañanas comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no he caído a la cama Mi libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar Música Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar la cama Hacer mi libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar Música A eso vamos a hacer Música